hola para aquellos que no me conocen mi nombre es lean silly y le doy la bienvenida a mi canal mi cabello lean si en este día vamos a estar preparando algo súper sencillo espero que tengan los ingredientes en su hogar lo puedan preparar y me dejen saber cómo les va si les gusta si no o si lo han probado antes cómo les funciona o que mis amores esto es algo para acondicionar el cabello ese es el primer ingrediente y el segundo para fortalecer y ayudar al cuero cabelludo a que crezca más el cabello y a que no se caiga y esto es súper importante así que comencemos con esto ahora mismo ok mis amores a temperatura baja le añadimos a nuestro calderito una taza de agua destilada de botella y dos cucharadas cúpidas llenitas de clavos y eso lo vamos a dejar hervir suavemente por lo menos de algunos de 10 a 15 minutos por supuesto moviendo todo el tiempo y luego se deja reposar para que se enfríe y luego que se enfríe lo ponemos en un recipiente para entonces añadirlo a nuestro acondicionador intensivo mascarilla intensiva así que regresamos en un momento cuando ya casi esté listo como ya saben vamos a tener que trabajar un poquito con el clavo y esto es el resultado esto es clavo el agüita de clavo tiene como que parece café negro ok y voy a utilizar esta mascarilla intensiva es de coco de crema de coco restaura para restaurar y suavizar el cabello supuestamente tiene aceite de aguacate aceite de semilla de uva y 100% leche de coco como la pueden ver está completamente blanca completamente nueva y va a necesitar también una cucharilla o una espátula y va a comenzar a mezclar puede sacar la mitad y luego ir añadiendo poco a poco va a comenzar a añadir él la infusión de clavo a la mascarilla y lo va a ir mezclando suavemente recuerde que tiene que dejar que se enfríe que tiene que dejar que se enfríe por unas cuantas horas para que horas perdón para que el clavo siga soltando toda su esencia mire cómo se va mezclando hágalo levemente suavemente para que no se derrame se vierta nada sino que se vaya mezclando poco a poco esto usted se lo aplica en su cabello según la mascarilla que a usted le guste su preferida no tiene que ser esta y esto es para fortalecer y nutrir el cabello si desea se puede aplicar solamente el agua de clavo en su cabello en su cuero cabelludo perdón en el cuero cabelludo esto es para fortalecer y nutrir contra la calvicie para promover el crecimiento del cabello y lo va mezclando poco a poco hasta que está todo listo puede dividirlo y esto es para todas las edades así que no hay problema siempre y cuando usted no sea alérgico a el producto y esto es 100% natural y vamos a hacer una infusión pronto con calabo y otros ingredientes que ayudan al crecimiento del cabello promueven el crecimiento del cabello son contra la calvicie fortalece el cuero cabelludo y eso es lo que necesitamos recuerden lo que les recomiendo aquí es porque lo estoy utilizando o lo he utilizado o en mis clientes lo estoy utilizando y veo en la veo el producto haciendo efecto veo el efecto sea contrario o sea positivo negativo o positivo y eso es lo que yo lo voy a dejar saber en este día estoy haciendo esto estoy muy enamorada del clavo ahora sí que esto esto ha sido un nuevo romance y por supuesto si yo no hiciera estas cosas yo no tuviera cabello no tengo mucho ni lo tengo a la cintura pero tengo cabello no estoy calva así que eso para mí es lo importante y regreso con ustedes después de haber terminado toda mi mezcla y les dejé a Isabel si me funcionó esto o no bueno mis amores no le puedo añadir más sobre una onza exactamente así que esto pues se aplicará en el cuero cabelludo cuando lo vaya a utilizar no hay problema con eso se puede reservar en el refrigerador y la mascarilla no es para dormir una vez en semana o dos veces en semana que usted la aplique en su cuero cabelludo y cabello será suficiente así que vamos a ver hablar un poquito más con respecto a eso sus beneficios y como no se supone que nos ayude en nuestro cabello y cuero cabelludo ok mis amores ya terminado está de color un color crema como se pueden ver aquí se puede notar huele muy rico tiene un aroma muy rico no mata el aroma de la mascarilla intensiva al contrario añade un olorcito muy rico así que eso me agradó depende la mascarilla intensiva que usted esté utilizando ese resultado que va a dar en su cabello el clavo en sí lo que va a hacer es fortalecer su cuero cabelludo y ayudar y estimular el crecimiento y contra la calvicie o sea contra la caída del cabello tiene que ser fiel por supuesto para que usted pueda notar la diferencia del crecimiento y cuando se lave su cabello observar cuánta caída está antes de comenzar el tratamiento y durante el proceso de ese tratamiento poder observar si le está haciendo bien si le está ayudando o no y yo les digo que se los recomiendo me gusta no veo caída normal siempre se cae uno que otro cabellito no es el problema con eso pero no excesivamente no es que el cadejo se caen por montones para nada a mí sí me gusta y me está agradando seguir utilizando el clavo en mis recetas también así que mis amores con esta los voy a dejar espero que les haya gustado si ha utilizado algo que tenga que ver con clavo en su cabello déjeme saber y también a las demás en los comentarios si le gustó si no le gustó cómo lo ha hecho en qué formato lo ha utilizado así que espero en la próxima si no se ha suscrito suscríbase ya muchas gracias por su apoyo sonrías y el día esté nublado brille como un sol y sea positivo estudio trabaja y salga hacia adelante no se quede pensando en nada sino no deje que nadie le haga bullying y usted no haga bullying a nadie tampoco los espero en la próxima bye bye mis amores